En la pista de bicicleta del municipio se cumplió la primera válida departamental con buenos resultados para los pilotos de BMX. Muy buena, en ese departamental me sentí muy feliz, muy motivado. Lo super, lo ganó, lo lloró más fuerte que yo, pero yo lloró más fuerte que los niños. Fueron cuatro clubes de la ciudad que participaron, entre ellos el Club Caciques. Bien, chévere competir en este primer departamental del año 2019. Estoy muy emocionado por esta competencia, que me agradece a mi papá y los profes. Oro, plata y bronce obtuvieron estos pequeños. La carrera fue, en la final fue un poquitico dura y gracias a Dios pude lograr el primer puesto. A mi papá, a mi mamá y entrenador. Para algunos la primera experiencia en un torneo departamental. Porque era un departamental, el primer departamental mío, y logré el objetivo de quedar de primer. Los pilotos se preparan ahora para la última competencia en Peñasmonte, Subaté. Subaté. Subaté.